Vamos a jugar al goloso 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 Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te canse Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te canse Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso